En el año 2014, fotografías y videos de mujeres con hábitos de monjas inundaron todas las redes. Recientemente, encabezados presumen que las famosas hermanas del valle cruzaron la frontera y están en México peleándose con grupos de crimen organizado. Existen documentales enteros en diferentes plataformas de streaming que nos cuentan la versión de alguien al respecto de esto. Pero la verdadera historia solo ellas la conocen. Hasta hoy. Sisters of the Valley. ¿Un grupo de activistas radicales? ¿Un culto religioso que le reza la marihuana? ¿Mujas bélicas desmantelando cárteles mexicanos? Acompáñame a descubrirlo. Yo soy Luis Fer y esto es Edu Cannabis. ¡Horemos! Buenos humos, amigo, amiga, brócoli de toda la vida. Es para mí un placer inexplicable y un éxtasis indescriptible poder compartir este espacio contigo. Mi nombre es Luis Fer, biotecnólogo especializado en biotecnologías de cannabis. Y el día de hoy hablaremos del fenómeno que sigue sorprendiendo a creyentes y ateos. The Sisters of the Valley o las Hermanas del Valle. Una hermandad de monjas que dedican su vida al cultivo y al aprendizaje de la planta que dejó tartamudo al porqui e hizo que Jesús subiera y esté sentado a la derecha del Padre donde su reino no tendrá fin. Pero dejando afuera herejías, pseudociencia y mitos urbanos, nos metimos para desmenuzar y conocer un poquito más sobre el origen y el destino de este movimiento cultural. Tuvimos el placer de hablar con la hermana Camila, fundadora de Hermanas del Valle en México y directora de comunicación y marketing de Sisters of the Valley. Del mismo modo, le hicimos algunas preguntas a Sister Kate, una activista, líder de opinión y fundadora de Sisters of the Valley. Para que podamos entender esta comunidad, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, al siglo III y IV después de Cristo, específicamente entre Egipto y Siria, donde hombres y mujeres se retiraban al desierto para buscar bajo pleno rayo de sol un despertar espiritual entre oración y soledad. Este tipo de prácticas evolucionó y fue adaptado por grupos cristianos orientales y posteriormente llegó al occidente. En el año 529 d.C., Santa Escolástica, hermana gemela de San Benito, fundó el primer grupo de monjas benedictinas que dedican su vida a la contemplación y la oración. Está chingón de decir, pero esas monjas ya se extinguieron, ¿no? A diferencia de los dinosaurios y el amor que le tenía mi exnovia, las monjas benedictinas siguen existiendo hoy en día, mi querido Widi. ¿Y cómo chingados hacen para mantenerse si se la pasan contemplando y orando? Las monjas benedictinas han logrado sobrevivir a través del tiempo mediante donaciones voluntarias que tienen los seguidores de la iglesia. Esto permite que ellas se dediquen únicamente a meditar y contemplar. Entonces, las monjas y los vagabundos no son muy diferentes, ¿no crees mis fiel? ¡Soy ese! Las monjas, a diferencia de los vagabundos, cumplen con ciertas características como los votos de castidad, de obediencia y de pobreza, mismas que las hermanas del Valle siguen, aunque no al pie de la letra. Pero no nos adelantemos. Por ahí del año 2011, el Congreso de Estados Unidos decide luchar contra el grave problema de obesidad infantil, metiéndole más verduras a las comidas en las cafeterías de los estudiantes. Luis Fer, ¿de qué chingados estás hablando? ¿Monjas, verduras? ¿A qué hora hablamos de la mota, güey? Sí, tranquilo, mi querido y farmacodependiente compañero de vida. Ya vamos para allá, te lo juro, por mi pipa favorita. Como les decía, Estados Unidos quiso promover el uso de vegetales en las cafeterías y para eso decidió volver la ketchup un vegetal. Y aunque Alex Intec haya hecho el himno de la costeña, eso no significa que le hiciera mucho bien a tu salud. La ketchup está atascada de azúcar y el objetivo era meterle un poco más de esa madre a la pizza para que la pudieran servir en las cafeterías, los niños se la comieran y de esa manera equivaliera un poco a una ensalada. Pero la verdad es que si funcionara así, todos los Little Scissors del país estarían llenos de supermodelos, cosa que no es verdad. Como obviamente todo este era un plan en el maldito heteropatriarcado opresor morógamo capitalista para hacer muchísimos más billetes, un montón de activistas salieron a levantar la voz y a luchar por los derechos de esos niños gorditos. Mientras los niños gorditos declararon que no les interesaba en absoluto, que los dejaran comerse su dip de queso y chingarse la pizza que se les diera la gana en el desayuno. Dentro de todos los activistas que decidieron levantar la voz, había una en particular que podíamos diferenciar a todas las demás. Traía un velo en la cabeza, era una grower canábica y se distinguía por un eslogan que no podías dejar de volter a ver. Si la pizza es un vegetal, entonces yo soy una monja. Y así fue como nació el emblemático velo y el atuendo de Sister Kate. Atuendo que la llevaría posteriormente a posicionarse como una activista canábica en los medios de comunicación más importantes de México y de Estados Unidos. Entonces, ¿no tiene nada de monja? Después de eso, la hermana Kate se fue a vivir con nativos americanos. Estuvo un rato ahí y de ellos aprendió sobre trabajo en equipo, hermandad y comunidad. Incluso fue a un retiro espiritual en una montaña, donde vivió su iniciación dando sus votos y con esa espiritualidad y esa entrega a la madre naturaleza, ella replica la misma fórmula con las hermanas del Valle el día de hoy. Yo he hecho varios de esos retiros espirituales, pero normalmente yo le llamo chingarse un gallo en el cerro. Entonces, ¿eso me hace miedo a una monja? No necesariamente. Al igual que las hermanas del Valle, creo que tú eres un ser más espiritual que no predica ninguna religión en particular. De hecho, ellas apoyan y respetan cualquier religión que practique a alguno de las hermanas que forma parte de este grupo. Sí, güey, pero ¿eso qué tiene que ver con la Navidad? Entonces, además de ser monja, ¿son nativas americanas, son contemplativas o pagan impuestos? Traigo el cuerpo cortado. Las hermanas del Valle no son contemplativas. Son más parecidas a las monjas beduinas en las que ellas se basaron para crear esta comunidad. Mismas que se entregan a la espiritualidad y a la comunidad para hacer un cambio en la sociedad. Así que las hermanas del Valle se entregaron para hacer un cambio en su comunidad y obviamente a la planta de cannabis desde el año 2014. En este momento, Sister Kate decide establecerse en el Valle de California. Espacio característico por su suelo rico en nutrientes y su fotoperiodo privilegiado. Fotoperiodo. Tiempo de luz y oscuridad que impacta el crecimiento y ciclo de las plantas. Ya tenían un espacio ideal. La misión de ayudar a otros utilizando medicina herbolaria. Y al mismo tiempo, una legalización en el estado donde se encontraban. Solo les hacía falta lo más importante. El punto de inicio de todo grower que se respete. La semilla. La expresión de toda la magia que puede entregar una planta viene condensada y encapsulada en un paquete tan pequeño como el de tu ex. Listo para despertar y desatar todo su gigantesco o mediocre potencial dependiendo la genética o el exnovio que elegiste. Porque por mucho que le des al piojoso ese, si en su genética no vienen las características para que él tenga un destello de ingenio, jamás lo va a tener. Y del mismo modo pasa con la planta de cannabis. Si su genética está predispuesta para tener flores ricas en CBD, será muy complicado que puedas producir THC. Si por lo contrario, su genética dice que tiene que tener grandes cantidades de techas en su expresión, va a ser muy difícil obtener el CBD. CBD. Compuesto psicoactivo y no psicotrópico de la mota. Cura, pero no apendeja. Las hermanas del valle querían una planta rica en CBD. Así que juntaron genéticas populares de diferentes bancos conocidos para crear una que soportara las condiciones medioambientales del estado de California y al mismo tiempo produjera CBD a lo desgraciado. Pero por más que pasaban generaciones y generaciones de cultivo y las reproducían así como tu compa que se niega a trabajar y se la pasa cruzando a sus perritos, no obtenían la planta que ellos desearan. Hasta que un día, como si fuera un regalo divino de la naturaleza, germinó un pequeño retoño de marihuana. Que posteriormente crecería muchísimo y llegaría a producir grandes cantidades de CBD. Esta belleza se convertiría en la semilla emblemática de la granja de Sisters of the Valley. Y desde ese día, la bautizarían como Big Bertha. Así es como de Sisters of the Valley comenzarían a popularizarse. Por sus ovnis rifados, sus plantas monstruosas, sus ungüentos y goteros basados en CBD. Esta noticia recorrió todo el continente y no había una sola persona que no quisiera tomarse una selfie con ellas o fumarse un porrito con Sister Kate. Fue en ese momento que Camila y Luna decidieron volar hasta California y poner sobre la mesa sus conocimientos en administración y en biomedicina para sumar a la hermandad. Iniciando con sus votos y fundando en el año 2018 las hermanas del Valle México. Actualmente hay alrededor de 17 hermanas del Valle entre México y Estados Unidos combinados. Tras las catástrofes medioambientales en el estado de California y la crisis de pandemia, la cantidad de hermanas fue disminuyendo. Pero la cantidad de productos en su catálogo fue incrementando. El día de hoy, en su sitio web podemos encontrar algunos productos como adaptógenos basados en diferentes tipos de hongos. Porque en época de crisis, las monjas no lloran, las monjas fascinan. Y yo sé que a estas alturas del video todavía tenemos muchas dudas por resolver, como la relación que tienen las hermanas con estos titulares que las enfrentan al narcotráfico mexicano. ¿Y quién mejor para contestar estas dudas que la fundadora del movimiento Sisters of the Valle, la hermana Kate? Se ha dicho mucho sobre Sisters of the Valle y su lucha contra el mercado no regulado. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Existe algún conflicto con este o algún otro grupo? ¿Es muy común que la relacionen con grupos religiosos, con sectas o incluso con cultos? ¿Qué se consideran ustedes? Cuando estén saliendo esta noche, las personas que lloran y lloran son como, ahí están los monjas, saben que es nosotros. No tenemos ninguna hostilidad. Mira, la iglesia católica, las iglesias cristianas, se han cerrado en el precio de 20,000 al año durante los últimos 20 años. Así que, no hay nadie que lloran para tener sus propios problemas. Y finalmente, ¿las hermanas del Valle consideran que la marihuana es una planta sagrada? Y si la respuesta es sí, ¿por qué? Muchas gracias, Sister Kate, por tu tiempo, por tu atención y por esta labor tan importante que estás haciendo por las mujeres y por el movimiento activista. Si alguno de ustedes quisiera formar parte de la hermandad de Sisters of the Valley, tendrías que conocer los siguientes puntos. Primero que nada, debes tomar en cuenta que vas a pasar por un riguroso proceso de selección, donde no importa tu identidad de género ni tampoco tu sexualidad. Pero sí tienes que tomar en cuenta que este es un movimiento fundado desde mujeres y para mujeres. Por lo que siempre van a priorizar la seguridad y la comodidad de las diferentes hermanas en el movimiento, evitando de esta forma que en algún punto se encuentren en una situación de vulnerabilidad o de incomodidad. Una vez que pases este filtro, serás iniciado o iniciada bajo los votos de Sisters of the Valley, teniendo que vivir el resto de tu vida bajo los siguientes cinco votos indispensables. Ser una persona espiritual, activista, servir a otros, obedecer y castidad. Haciendo énfasis en este quinto punto, en el de castidad, a diferencia de las monjas católicas, aquí son un poco más relajadas. No te prohíben que tengas una familia o incluso que tengas una pareja y una vida sexual y amorosa activa. Únicamente te piden que dejes todas esas actividades muy por aparte de tu vida dentro de la hermandad. A diferencia de las monjas convencionales, el hábito de las hermanas de valle significa algo más que pureza. Significa asepsia en los procesos de cultivo y de extracción que llevan a cabo para transformar y trabajar con la planta. Y aunque no profesan ninguna religión en particular, todas las hermanas de valle abren las puertas para que vivan cada una de ellas su espiritualidad como mejor les parezca, abrazando y aprendiendo de las diferencias y las virtudes de cada miembro. Qué gran momento para estar vivos y ver cómo monjas antisistema levantan la voz por los derechos de las mujeres y hacen industria al mismo tiempo. Presenciar historias tan increíbles como estas suceden todos los días en países mientras llega la legalidad. Repartiendo bendiciones a todos los que están listos para recibirlas y embriagando de poder a aquellos que quieren abusar de la misma. Aún no sabemos si esta será una nueva ilustración bendita por la planta o una nueva época medieval llena de abuso de poder e ignorancia. Lo único que sabemos es que en cualquiera de los escenarios vamos a encontrar grandes retos villanos activismos y seguramente un chingo de marihuana. Paciencia mis amados brócolis que mientras tanto el día de hoy con la bendición de las hermanas del valle hoy se fuma como rasta si Dios lo permite y Dios lo permite. Si te gustó el contenido que compartimos aquí te invitamos a que te suscribas y le des like además de que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales. Yo soy Luis Fer y esto fue Educanabis. Amén. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!